Aplausos Y le preguntó ¿La Plaza de Toro hay donde queda? Y me dijeron Y el Shandampo Y es de Shandampo Y están en mi mismo lugar De Estad, suena en raACK Ahora es otra cosa Es decir Que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que febril la mirada !! Te escuché, en tierra madrileña España vos aquí sos argentino, porque cantando y cantando... Muy bien, pero Uds Agrego suficaz Sí, pero acá cómo no la vas a... me casas al vuelo. ¿Vos también? Yo sí, si vengo de Argentina, incluso soy encuestador, ustedes me resuelvan. ¿Encuestador? Sí, sí. ¿Y qué tipo de encuestas haces? Mira, en realidad llegué acá a esta tierra maravillosa para hacer un trabajo original. Bueno, en definitiva, encuestar a esta gente. Y la verdad que voy, le pregunto a un tolero, le pregunto a una bailarina que mucha, mucho garbo, mucho qué sé yo, hermosísimas mujeres, pero se me fue. Le pregunto el tres pelotudo acá que me dijeron... Si te vas a dar bola a los gallegos, estás a loto. ¿Cá? Si te vas a dar bola a los gallegos, estás a loto. ¿Vos está viviendo acá? Yo estoy becado hace unos cuatro meses que estoy acá, pero bueno, ahora es la semana que viene, me vuelvo, pues ya... Yo me llamo... No... No, el cartamudo era mi viejo... me lo registro en un plano de hijos de puta... Y le dice la tecnología, no? ¿Y el libreto? Voy a hacer una pregunta, ¿puedo? Ya para la encuesta En cualquier pregunta se contesto porque... Sí, con la libreta, tenía que sacarla Hacé de cuenta que la tenés Hacé de cuenta que tenés la renta Tenés una neta, porque en esta tecnología Tenés una neta Decime, ¿en cuántas partes se puede dividir el cerebro de una mujer? ¿Cuántas partes Me la hiciste difícil, eh. Bueno, depende. Depende. Me hiciste una pregunta muy capciosa. Depende. Sí, depende. Depende de qué cantidad de hachazos le pegues. Ah, con esos argentinos. Y lo que pasa es que la verdad es que me estoy contagiando. No, pero me estás contagiando mal. Sí, por eso me quiero ir la semana que viene porque me va a hacer mal. Bueno, vámonos juntos, pero te voy a hacer la última pregunta. La última pregunta. ¿Están? ¿En serio? Eh, decime, te voy a hacer una pregunta para la encuesta que dice así. ¿Qué opinás sobre la posición servio-bosnia? Sobre la postura servo-bosnia. Mirá, no te voy a mentir. La verdad, esa no la conozco. Ahora, lo que sí te puedo decir. A mí me encanta que me la chupen. Chao. Señoras, señores, muy buenas noches. Tengo el agrado de presentar uno de los simposios más importantes que nos brinda la medicina de nuestro país. Porque contaremos con la presencia del doctor Pippo. El doctor Pippo no solo es un eximio médico argentino de reconocimiento mundial, sino además es un excelente investigador, un investigador de raza. Sus trabajos han sido galardonados en diferentes países del mundo. Uno, entre ellos, se destaca la impotencia sexual desde el pañal a la mortal. Otro, la masturbación y la leche larga vida. Y el último, uno de los premiados en el Congreso Científico y de Investigación en Groenland este año, el tsunami lácteo y el salvamento de las dadillas. Además, contaremos con un panel de excelencia de médicos argentinos que presentarán diferentes casos clínicos y les pedirán al doctor Pippo que evacúe sus dudas. Solamente me resta pedirles un poco de paciencia porque acabamos de recibir un llamado del doctor Pippo que se encuentra retrasado por uno de sus experimentos, estos últimos experimentos que está haciendo. pero me están informando desde el Central que ya están los estudios, ya lo tenemos con nosotros, ¿sí? Acá está el doctor Pippo, profesor. ... 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 plantei. Buenas noches. He comentado a ustedes, a mi amable público, que estaba mezcando ladillas con mis sié apagados. Si no sepa qué mierda la hice, pero tengo las bolas, que parecen las vegas de lo iluminado que están. Muy bien, Muchísimas gracias por este aplauso, por esta acogida que me llega hasta la próstata y me repercute hasta las heborrhoides. Pasando por la hipófisis. Profesor, ¿cómo llegó hasta acá? ¿Cómo llegué hasta acá en mi cepelín? ¿Qué es mi cepelín? Yo estoy cepelín porque la forma de supositorio que tiene Puedo llegar al culo del mundo, vea Bueno, vamos a dar comienzo al simposio A sus órdenes Por favor, doctor, quisiera que hiciera la primera pregunta Profesor Tomo Profesor, ¿qué es eso que tiene colgado en el cuello? Ah, esto es para trasplantes Trasplantes penianos, doctor Pero está todo chabuzcado Y porque el dueño que lo poseía Cagó fuego y me lo chicó un poco Bueno, profesor, así está chicado Si usted hubiera visto la poronga De este espécimen de geroide Cuasi extinguido Que hace a su miembro viril Gigantescamente bergamotero A mí se me cruce Y eso no lo pensaba, profesor Y eso que usted no lo vio, doctora ¿Y entonces cuánto medía? Mira, le explico En África, donde yo hago mis experimentos No existe sistema métrico decimático Se usa la ornitología o pajaricultura Ah, las pelotas No, eso es otra cosa Las pelotas yo no dije nada El tema es así Este se le habían puesto Diez palomas Y un tordo parado en la punta El dolor es de ver Profesor, ¿no estará exagerando un poquito? Un poquito exagerado puede ser Porque el tordo estaba parado de una sola patita Eso puede ser Ah ¿Y profesor, esto lo publicó en algún lado? Sí, en el Supernatural Pijal El rubro gigantismo acromegálico Pejerano-Peninano No sé si le quedó bien Si usted me permite Yo voy a formular mi primera pregunta Tengo un caso muy raro Un paciente que tiene Los cómulos verdes Los dientes amarillos Y la nariz de con leche ¿Qué me recomienda? Que usa corbata marrón Bien al tono Profesor Quisiera hacer una pregunta Perdón, el televisorero no está No Qué pelotudo que es el televisorero Porque tendría que estar Bien Si alguien lo ve Diga que está la cámara solta Bien Perdón, disculpenme Yo soy un tipo muy detallista Doctor Ya veo, ya veo Fíjase en la... Está claro, ¿no? La cuestión de que después se da romela Él lo escucha con sumo detalle Desde su óptica, doctor ¿Tú algún otro caso raro como este? Desde mi óptica Sí, desde su óptica Hablando de óptica, doctor Le diría que yo tenía Mejor dicho Un paciente Que tenía una prótesis ocular Que tenía la repetísima costumbre De chuparse el ojo de vidrio Se chupaba el ojo de vidrio Hasta que un día se lo tragó, doctor Pero... ¿Y dónde está esa nariza, entonces? La nariza está en que yo he visto muchos culos Pero un culo que me mira a mí la primera vez Otra pregunta le voy a hacer Un caso de una paciente muy querida mía Que yo no sé qué está pasando De soltera, ella tuvo cinco hijos Pero se casó Y desde que se casó No ha podido volver a conocer No me diga más Esa mujer no se reproduce en cautiverio Por favor Le pido por favor, doctor Que mantengan el orden Porque si no la gente no puede escuchar Doctor, le voy a presentar un caso mío Una paciente Que me consulta Porque desde hace tiempo Su marido ronca todas las noches Y no lo deja dormir Ronca Ronca todas las noches Y he probado de todo Realmente no encuentro nada positivo Dígame, esa pareja duerme en pelotas Por casualidad Sí, precisamente duerme en desnudo ¿Por qué? Porque es muy fácil la terapéutica Él tiene que dormir boca arriba Y cuando empiece a roncar La mujer le tiene que separar ambas piernas ¿Y por eso que logra? Logra que si las bolas le caigan sobre el culo Le tape el tiraje Y santo remedio Gracias Hola, prelupita doctor Muy continuo esto Un adolescente Que te consulta Porque ella no puede mantener Relaciones sexuales con su novio Porque apenas comienza El acto sexual Estornuda, estornuda, estornuda Doctora, esa mina Es alérgica al polvo Eh, profesor Un caso mío Tengo un paciente De hace mucho tiempo ya Constipado crónico ¿Cómo? Hemos intentado todos los tratamientos posibles Y no logramos ningún tipo de efecto No sé usted qué me podría decir Para constipar Dígame una cosa Este constipado crónico Que usted tiene Como paciente ¿Tiene una verga muy grande? Es Tiene un miembro importante Ajá ¿Y cuando va a cagar ¿La pone afuera o además? Adentro del inodoro Eh, adentro del inodoro Adentro Ya está hecho el diagnóstico Ajá Lo que pasa Que ese culo Al ver semejante Corunga Se asusta Y se cierra herméticamente El culo ¡Vímpora! Profesor ¿Tiene alguna razón? Terapéutica Para adrenar a un paciente Quemado de abdomen Y miembros inferiores Aparte de hidratación Antibióticos Comadas Para generar La curación del paciente Abdomen y miembros inferiores Exactamente Sí, darle viagra En altísimas dosis ¿Viagra? ¿Para qué? Para que no tome contacto con las sábanas Profesor Un caso dedicado Que me voy a presentar Sí Paciente mío Homosexual 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 Sí 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 Profesor Tenía cuatro consoladoras Metidos ¿Cuatro consoladoras Metidos en el auto? Sí Ya está hecho el agnóstico Murió de sobredosis Bueno Lamentablemente Como ustedes saben El tiempo es tirado Para la revisión Y tenemos que ir finalizando Este simposio Tan interesante Pero tenemos que ir terminando Y vamos a hacer Este último bloque Con tres preguntas finales Si les parece bien Bien Yo voy a empezar con la primera Profesor Tengo una pareja Que cuando Hacen el acto Sexual oral A la vez ¿Me entiendes? Es de 69 Doctor Seamos francos Bueno Pongámosle ese número Resulta que a la mujer Le aparece Una vez finalizado el acto Una mancha roja En un labio de la burba ¿Qué puede estar pasando? Dígame ¿El marido es carpintero Por casualidad? Sí ¿Cómo lo adivinó? Porque tengo un caso similar ¿Y qué le digo? Muy fácil Tiene que ver Que cuando va a ser de 69 Se saque El marcador De la origen Doctor Tengo una paciente Profesor Perdona Profesor Tantas confianzas que uno le da Que Profesor Profesor Tengo una paciente Que me aseguró Que su novio Le eyaculó 500 centímetros Cúbicos de semen Una cantidad Extraordinaria ¿No le parece? Perdón Esto que usted me acaba de contar Tiene que ser grabado Para la Sociedad Internacional De Semenología Y Antagónicos Lo tomo de acá Porque se cae ¿Qué dijo doctor? 500 centímetros Cúbicos de semen Doctor ¿Cómo lo oye? 500 centímetros Cúbicos de semen Sí Perdóneme doctor Pero esa mina La verdad no Bueno La pregunta final Y si me permite El valente oficial Que la formulada La doctora Ah, pues muchas gracias Muy amable Te agradezco Doctor Lo mío es muy sencillo Yo quiero saber Si está por publicar Algún último trabajo Está en imprenta doctora Ah, ¿sí? ¿Sobre qué tema? Sobre Orto En complejía Berreguera ¿De qué trata? Trata de Un paciente Que tuvo una trombosis De todos los vasos De la MIP Y se cierra Todos los vasos ¿Y qué síntomas presenta? Y presenta los siguientes síntomas Se le para Media pija así Media pija Además Cuando va a cagar Caga la mitad En el inodoro Y la mitad En la tabla Bajola Y encima Se me acomplejó Porque le pusieron Algunos apodos A los muchachos ¿Por qué le dicen? Y le dicen Por un lado Caballo de ajedrez Porque come de costado Y por otro lado Le dicen Pelota de raquen Porque le salta Para cualquier parte ¿Y algo más? Sí Se tira pegos Con voz bitonal No sabía Si decírselo ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? Ese es el paciente Que le acabo de decir Le estaba diciendo Que se tira pegos Con voz bitonal Pero me olvidé O no tuve tiempo De agregar Que tiene los pegos Del orto Tan largos Que cada vez que se tira Un pedo Se flacera medio culo Voy a ver si lo puedo curar Y ven Con permiso ¿Qué es ese ruido? 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 ¿Qué es ese ruido?